Y desde Apuraca, Nuevo León, México El grupo que ha sido la revelación del 2014-2015 para ti Si vosotros no lo tengo Esperamos que les guste, vamos a cantar a nosotros Y así empezamos en esta noche Para abrir el baile con las cumbias y dicen Yo sé, que no me quieres ver Y rezarte muy pronto y no llenas en tu vanidad Yo sé, que me vas a alejar Y sin decirme nada, cuando despiertes ya no estarás Yo sé, que no voy a alejar Que no me pasa nada, si tú te quedas o tú te vas Lo más que puede suceder Es que te busques otro y yo todo trate de olvidar Son las cosas que nadie me viene enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás no recuerdo que comentar Son las cosas que enamoran, no vienen enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás no recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida me viene enseñando a manejar No hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema No quisiera hacer caminos y caminas No quisiera que por recién me paso de mi, tu besas No quisiera ser el agua, no me lo descoce Quisiera que le pusieras algún cariño a mi interés Quisiera ser un malo que es la que llora en tus ojos No importa que resuelvas, quise ese cariño en tu rostro Quisiera ser lo mejor que comiences en la vida No hay problema si lo podras, quise ese cariño en tu nombre de heridas Yo quisiera ser la seda Ya con este disco de pies Para que no respiraras Estar dentro de tu ser Yo quisiera ser el aire Y lo ves Para que no respiraras Estar dentro de tu ser Yo no sé de la luz De la que lloran tus ojos No importa que no respiras Quisiera ser el aire en tu rostro Quisiera ser lo mejor Catorce veces en la vida Un beso más importante Y una cariño preferida Y seguimos ganando una comida más Para que sigas bailando Y sigas disfrutando de esta noche Esto que lleva por nombre La muerte La muerte de Mari Mari, Mari Lee La muerte de Mari Santa La muerte de Mari Si 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 Para vivir tan buena como el mundo la diría Para mí no existe alegría Para vivir la muerte de ella Para vivir existe alegría Para vivir la muerte de ella Como tú eres tu amigo Tú eres verdadera Por eso yo le pido Ahora que estaré en su alma Como yo no sabía Que seré verdadera Por eso yo le pido Ahora que estaré en su alma Que recoger la hermana Que va fallecido No te venga con él Ayer se santo reino Que recoger la hermana Que va fallecido No te venga con él Ayer se santo reino Como tú eres tu amigo Ayer se santo reino Por eso yo le pido Ayer se santo reino Ahora que sale el cielo, va a poner en el mar Si es lo verdadero, por eso yo lo pido Ahora que sale el cielo, me recoge la presión Me ha fallecido, no te diga con él La iglesia se siente rico, me recoge la presión La iglesia se siente rico, no te diga con él La iglesia se siente rico, no te diga con él Y hay que dar un escopito de Sir Rossi Norteño